Y allí estaremos el miércoles en Asunción Allí se viene Tenorio, Tenorio, Tenorio Rebote en la habilitación, ahí está Jezerote ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Bolívar! Lo hizo Jezerote señores A los 46 minutos y medio Bolívar 1, San Lorenzo 0 Jezerote lo hizo Fueron tantas pelotas Ya no queda energía La gente de Bolívar Por supuesto aplaude Ya habíamos remarcado que para Bolívar Era un logro Estar en semifinales Aquí Tenorio que la lucha La pelota que se eleva Y no alcanza más A cubrirlo a Jezerote que estaba muy cerca Ya de la posición de Torrico Y le da el triunfo parcial A Bolívar